Un cordial saludo desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, Benacón. Quiero agradecer a la Comisión Sexta, que es la que invita a este debate, hacer un agradecimiento especial a la directora nacional de la Participación y Acción Democrática y al señor Juan Carlos González y su equipo. El llamado que nosotros hacemos como Aveduría en este momento va en el siguiente aspecto. El tema comunal lo va a tratar el doctor Seferino y los demás colegas comunales. Sobre las necesidades comunales, nosotros como Aveduría establecida bajo la Ley 850 del 2003, recién nacen a nosotros varias inquietudes. La primera es sobre los órganos o las entes de control que ejercen IBC sobre la Ley 740 a nivel nacional y territorial. Nosotros qué estamos pidiendo, primero que más eficiencia, es que es imposible, imposible, que una queja o una denuncia sobre un comunal tarde 3, 4 o 5 años y al final no pasa absolutamente nada. Si el año pasado se hubieran hecho las elecciones comunales, créanme que muchos comunales que tienen investigaciones con pronta sanción, estuvieran presentándose en estas o hubieran sido elegidos o estuvieran en otros aspectos. Lo segundo es que esos mismos entes territoriales que ejercen IBC generen una menor persecución, ojalá ninguna persecución en contra de los que denunciamos, porque es que es muy triste ver que nosotros que somos los que denunciamos, nos ponen cualquier cantidad de quejas para callar nuestras voces, o los comunales que en muchas ocasiones ponen sus quejas para que se aperturen IBCs, resultan también siendo silenciados. Tercero, que dentro de los mismos organismos que ejercen IBC, que hayan menos cuotas políticas, porque es que en este aspecto ponen a la persona que ganó unas juntas o ganó una federación, entonces le ponen a su gremio, le ponen a sus amigos a trabajar en esos aspectos IBC, y vemos entorpecido totalmente la labor de las entidades que ejercen IBC. Cuarto, que el personal que está ejerciendo en las entidades IBC sea un personal idóneo, no solamente capacitado en carreras como administración, como derecho, como sociología, psicología o similares, sino que tengan conocimiento comunal. Porque muchas veces cualquier denuncia que se ponga ante esos centros, sencillamente dicen es un conflicto organizativo, y como conflicto organizativo, entonces dilatan los procesos y se hacen ver los temas ahí. En ese sentido, lo que decía el representante de la Cámara, don Esteban Quintero, hay que motivar a la juventud a que entre, pero ¿cómo vamos a motivar a la juventud a que pertenezca a la acción comunal o los que ya estamos en el... Si vemos que nos damos cuenta de que un presidente, en un ejemplo, o no hace asambleas, o no llama a elecciones, o no rinde cuentas, se desaparecen los dineros, esas personas sean jóvenes o que están actualmente, sencillamente van a una entidad que ejerce IBC, llámese IDAC o llámese Secretaría de Participación, llámese IDEPAC, montan una queja con todo el acervo probatorio, y entonces se dan cuenta que pasa uno, dos, tres, cuatro años y no sucede nada. En Bogotá tenemos el caso del barrio Camilo Torres, un proceso que lleva siete, ocho, casi va a cumplir nueve, y no se hicieron acciones de fondo. En ese sentido, lo que no podemos decir a las entidades... Por favor, qué pena. Listo, es un signo ya, regáleme treinta segundos. En ese sentido, a las entidades de inspección, vigilancia y control, nosotros le hacemos claridad que hagan cumplimiento con el artículo cincuenta de la ley siete cuarenta y tres, traslado por competencia. Es que es imposible ver un ejemplo, que se están perdiendo los dineros, o se están falsificando o alterando los libros de una junta, y las entidades de inspección, vigilancia y control, no le dan esos traslados a Fiscalía, todas las que no pueden investigar o sancionar desde ese punto de vista judicial. Y por último, y para redondear, solicitamos, solicitamos, pónganse la mano en el corazón, que las sanciones que se generen en el gremio comunal den un paso al nivel administrativo, que el día de mañana, cuando alguna persona quiera ser alcalde, concejal, representante de la Cámara, el cargo político de la ley, también le pidan el antecedente comunal, porque es que aquí estamos viendo que salen sancionados comunalmente y llegan a la parte política sin ningún problema. Muchas gracias por escucharnos. Muy agradecidos. A usted, doctor Carlos Alberto, muchísimas gracias por su intervención. Recordemos que son dos minutos, vamos, si necesitan otro minuto más, yo les voy avisando cuando estén terminando los dos minutos para que podamos darle más agilidad a la audiencia, pero lo importante es escucharlos a ustedes. Tiene el uso de la palabra el doctor Seferino. Sí, muy buenos días para todos y todas. Efectivamente, representante a la Cámara, Esteban Quintero. Yo quiero aprovechar estos minutos para primero agradecer al Gobierno Nacional, que hoy está representado por el doctor Baena, y a todos los congresistas, tanto senadores como representantes de la Cámara, por esta gran iniciativa que han tenido en cuanto a permitir que el proyecto que hemos tenido nosotros como comunales de este país hoy tenga una muy buena aceptación en el Congreso de la República. También la iniciativa presentada por los diferentes representantes y los partidos nos parecen interesantes. Precisamente nosotros consideramos que esta es la gran oportunidad histórica de tener una ley que realmente revise los intereses de los líderes comunales. Nosotros sabemos que la ley 743 tuvo un papel muy importante y bien importante en la vida de la nación comunal del 2002 hasta hoy. Pero hoy necesitamos fortalecer a la organización y que lo que se ha planteado en los COMPES 3661 y 3955 se convierta en una realidad. Por eso, consideramos que este proyecto de ley que va a reformar la ley 743 es muy importante para la organización comunal y para el país. Por eso, nosotros aspiramos que toda la discusión que se dé sea organizada y no dispersa. Sabemos que muchos compañeros comunales del país tienen iniciativa, pero lo que nosotros necesitamos como organización comunal es que logremos concentrar todas esas ideas para poder mirar cuáles son constitucionales, cuáles se pueden realizar y no va a haber una dispersión territorial en todas las puestas. Por eso, nosotros estamos haciendo alguna actividad, como por ejemplo, vamos a plantear un foro para el 20 de marzo y otra actividad que nos permitan a ustedes, señores representantes y ponentes de esta iniciativa, presentarles a ustedes unos documentos que rehoja todo lo planteado por diferentes organizaciones comunales de tal manera que la información a ustedes les llegue concentrada y de esa manera podamos nosotros trabajar conjuntamente con un grupo de ustedes lo que va a ser el proyecto final de esta ley. Realmente hemos escuchado al viceministro Baena, hemos escuchado a cada uno de los congresistas y estamos totalmente identificados con ustedes en que es el criterio que queremos con esta ley que efectivamente se fortalezca más la situación del líder comunal, que haya más posibilidades que nosotros participemos en la vida pública y política de Colombia y de algo bien interesante que nosotros, los líderes comunales y sobre todo los líderes futuros encuentren en la acción comunal esa posibilidad de mejorar su nivel de vida. No es posible que favorecerse mucho de los comunales, lo han hecho hasta ahora, sino que logremos que la acción comunal sea benigna y favorezca al hombre mismo como primera acción de liderazgo que pueda haber la acción comunal se va a convertir en ese paso obligado al futuro de cualquier persona. Hoy muchos de los congresistas nacieron en la acción comunal y por ese trabajo que hicieron en la acción comunal hoy están en el Congreso de la República. Muchos gobernadores, muchos alcaldes y por nosotros queremos que ese paso sea fortalecido y esta ley es la gran oportunidad histórica que tenemos de hacer de la acción comunal el verdadero origen de la democracia colombiana. Le agradecemos en amplio sentido posteriormente vamos a hacer llegar nuestras inquietudes como organización comunal de cuarto grado a nivel de la como junta directiva vamos a congregar a todos los comunales y intentar, repito, unas consideraciones generales para que ustedes y su grupo de asesores puedan estudiar lo mismo que con aquellas personas que el gobierno permita para que hagamos un buen estudio y la ley que resulte sea verdaderamente acorde con el querer de la organización comunal a nivel nacional. Muchas gracias.